Hola amigos y amigas de Viajando a la Carta, soy María Guidet y hoy estoy en Colombia, concretamente en la ciudad de Pereira, atendiendo a la invitación de nuestra amiga Luisa. Nos va a decir datos súper interesantes para que si tú quieres venir a conocerla, puedas hacerlo con toda la confianza. Saluda Luisa. Hola, hola, ¿cómo están? Pereira es una ciudad que cuando la conozcan, yo sé que la van a amar por las personas, la amabilidad, nos caracterizamos muchísimo por tener un carisma así como todo alegre. Está ubicada cerca de Cali, también está cerca de Medellín, entonces es una ciudad bastante central. Hace parte del área metropolitana, que es Pereira, Dos Quebradas, Ira, Virginia, y pues es la capital del área metropolitana y nos llaman, imagínense, querendona, trasnochadora y morena. Para que tengan ahí en cuenta el datico. Yo para venir a Pereira, ¿qué tengo que meter en la maleta? Ropa de frío, ropa de calor, eso es un dato bastante importante. Es verdad, tienen que meter de todo porque el clima es súper tropical. Puede estar haciendo un calor impresionante en la mañana, pero al mediodía, el aguacero de tu vida. Pero después vuelve y sale calorcito, entonces es mejor que se vengan preparados para los cambios de temperatura. Cargar el buzo, ¿no? Sí, el buzo. Hay que cargar el buzo, por si la mosca. Es mejor que lo traiga. ¿Por qué comparan tanto a la ciudad de Medellín con Pereira? Mira, o sea, incluso nos dicen el Medellín chiquito. Pereira supuestamente es el Medellín chiquito porque la calidad de las personas es muy parecida a las personas de Medellín. Son muy amables, muy serviciales, tú siempre vas a encontrar en cualquier lugar una sonrisa. Cuando llegas vas a notar que todo el mundo es, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, o sea, súper cordiales. Y porque el clima también es muy parecido. Sí, sí, súper. Ah, bueno, y el acentico también se parece un poco. Mira, lo que decíamos ahora del clima, de repente ha salido un sol y literalmente nos está quemando un poco, ¿no? Eso es cierto, así es Pereira. Ustedes aquí van a encontrar para hacer de todo. O sea, ustedes no se van a aburrir. A hora y media tenemos el Parque del Café que queda en el Quindío. Muy famoso. Sí. Van a tener los termales de Santa Rosa de Cabal que hacen parte de Risaralda. Y están, o sea, de Pereira están a 40 minutos. Están los termales de Manizales, buenísimos, o sea, encantadores. También tienen que conocer la iglesia de Nuestra Señora de la Pobreza. Es la iglesia más linda que tiene Pereira y yo sé que les va a encantar. Un dato súper interesante de esta ciudad y es que para vivir en ella es económica, ¿no? Sí. En comparación con otras ciudades principales de Colombia. Y es que en los últimos años Pereira se ha desarrollado económicamente mucho. Y ha resultado muy interesante para esas personas que buscan nuevas oportunidades y una ciudad donde vivir. En cuanto a lo turístico. Ay, perdón. Tranquilo, tranquilo. Amiga, perdón. Tienes que volver a decirlo todo. En cuanto a la vida nocturna, ¿qué nos puedes decir de la ciudad de Pereira? Van a encontrar muchos lugares en donde ustedes van a poder rumbear. Hasta las 3 de la mañana. Por ejemplo, la zona de la Cispo Palar, que es donde nosotros nos encontramos en este momento. Los lugares están muy bonitos, son muy agradables. La música van a encontrar desde La Popular, La Banda, Ranchera, un poquitico de reggaetón. Pero vuelve a La Popular, vuelven a Los Vallenatos. Entonces, eso hace que la rumba aquí, digamos, sea muy agradable. Porque es un género todo el tiempo muy variado. Luis, ¿a dónde me lleva? Vamos a ir a comernos un postre que no es de Pereira, es originalmente del Valle. Pero aquí adaptaron como una versión pereirana de ese postre. Y uff, es un cholao, pero la cosa más deliciosa y súper tradicional de aquí. O sea, si ustedes vienen, esa parada es infaltable en su rutina. Mirad la fila que hace la gente para comerse un cholao. El cholao pereirano, ¿no? No, y está cortica, esa fila llega hasta la esquina. Aquí todo el mundo comiendo su cholao. Yo voy pa' esa también. ¿Eso qué tiene Luisa? Lo de abajo es como un dulcecito, tiene maracuyá, tiene piña, banano, lecherita, leche condensada y milo. Y le pueden agregar guanábana, pero no le gusta. Delicioso, súper refrescante. Rico. Una mezcla de sabores, deliciosa. Cuando uno está de vacaciones está permitido romper la dieta. Así que si venía a Pereira tenéis que probar este cholado en su versión pereirana. Viajando a la carta.